Mujer, oh mujer, tu mente de infidelidad, infidelidad. Mujer, oh mujer, tu mente de infidelidad, infidelidad. Mujer, oh mujer, tu mente de infidelidad, infidelidad. Mujer, oh mujer, tu mente de infidelidad. Mujer, oh mujer, tu mente de infidelidad, infidelidad. Mujer, oh mujer, tu mente de infidelidad. Mujer, oh mujer, tu mente de infidelidad. Mujer, oh mujer, odio tener que decir que esa mirada está sobre ti. Mujer, oh mujer, tu mente de infidelidad. Mujer, oh mujer, tu mente de infidelidad. Mujer, oh mujer, tu mente de infidelidad. Mujer, oh mujer, tu mente de infidelidad.